Hoy un encuentro de básquetbol femenino por el campeonato, contanos un poquito qué fecha consiste, contra quién se enfrentan. Bueno, buenas noches, nos enfrentamos a Bel, a Belville, la primera vez que vamos a jugar contra ellos, porque el campeonato pasado ellos no estuvieron, y bueno, vamos a ver qué pasa, esta sería la cuarta fecha, es una fecha atrasada que teníamos, así que vamos a ver qué pasa esta noche. ¿Cómo ha sido este año para el básquetbol femenino? ¿Ha sido duro? ¿Ha sido difícil? ¿Ha sido un poco más relajado? Y no, seguimos con la vara alta, o sea, por el año pasado que fue un buen año, que entramos y salimos campeones, bueno, como todos saben, y bueno, este año seguimos tratando de seguir por el mismo camino, por lo menos vamos de la mejor forma en este momento. ¿Qué información tienen del oponente? ¿Un equipo fuerte? ¿Un equipo que recién está comenzando? ¿Qué saben al respecto de ellos? No sabemos mucho, pero sabemos que tienen buenas jugadoras y bueno, como todos los equipos que hay en la liga, son equipos fuertes. Bueno, ¿cuántos equipos más o menos integran la liga? ¿Qué cantidad de equipos? Porque de Belville están lejos, es una zona, parece bastante amplia. Sí, ahora tenemos, son ocho equipos con nosotros, está lejos y se sumó ahora este año, así que bueno, somos ocho equipos y, pero creo que uno se ha bajado, ahora un equipo se ha bajado, creo que es Belville y Oliva, que no podían continuar con el campeonato, así que creo que hemos quedado siete equipos ahora. Y normalmente estamos jugando los días domingos de local y de visitante estaríamos jugando los días sábados. Más o menos, nosotros estamos jugando los domingos de local porque son los días que tenemos cancha, así que y bueno, pero siempre, casi siempre se juega los sábados de visitante porque lo deciden los clubes locales. ¿Y próximo encuentro estarán de local o visitante? El próximo encuentro nos tocaría de visitante, tocaría de visitante en James Cry. Bueno, no sé si queda algo más por agregar referente al trabajo del básquetbol aquí en Sociedad Italiana. No, es que les quiero agradecer a ustedes por estar siempre y bueno, espero que sigamos por el mismo camino y bueno, que la gente nos siga alentando. Gracias. 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 Gracias.